Jurisdicción Sanitaria 1 cuenta con 500 dosis de la vacuna anticovid de Aptala que tienen fecha de caducidad el 31 de agosto y que ya fue autorizado por la COFEPRIS que se extienda por seis meses más para que se continúe con su aplicación, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Sí, estábamos en espera de instrucciones acerca de si existiera alguna indicación por parte de COFEPRIS, organismo regulatorio sanitario, en donde amplían o nos dan aviso que amplían la fecha de caducidad, lo cual ya fue realizado y durante los próximos seis meses podemos tener la opción de seguir aplicando la vacuna. ¿No hay ningún problema para la salud o se va a estar vigilando de que haya una, cuál es la consecuencia o síntoma después de que se la apliquen? Pues la vigilancia en cuanto a los efectos atribuibles o supuestamente atribuibles a la inmunización o vacunación es un sistema de vigilancia que sigue en pie, sigue activo, no solamente por una vacuna o por esta extensión, es parte del sistema de vigilancia, se le va a dar continuidad, pero es una situación que sucede regularmente, o sea, sí se observa que en algunos biológicos que se confirma la capacidad de red de frío o el cuidado de red de frío se llevó de manera adecuada, se pudiera extender la fecha de caducidad como lo, como se hizo en este momento. ¿Desinformación se va a llegar como quiera de otro biológico? No, aún no recibimos información. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.